¡Alegría más grande! Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? ¿Le dan algún ojo o algo? He hecho así, lo tirado, como he podido. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, nos vamos ahí un poquito para Rocío, ¿vale? Venga. ¡Alegría más grande! Me dijo de tu cariño, esclavo, voy a ser yo, de noche bajo los pinos, mi boca, le di a beber, y luego por el camino, malito, yo le canté, caminante de bajo el rocío. Tu piel de canela me pone a morir. Rociero, de gloria, Dios mío, si tú me quisieras igual que yo a ti, sevillana, ¿qué vas al rocío? Yo respondí a él, mi amor, te lo he prometido, y con mis cinco sentidos, a ti te voy a querer. Volví de nuevo al rocío. Volví de nuevo al rocío. No puedes vivir sin él, con la hermandad de Triana, los dos quisimos venir. Y al pie de la soberana, amor, te vuelvo a decir, caminante, ¿qué vas al rocío? Tu piel de canela, tu piel de canela, me pone a morir. Rociero, de gloria, rociero, que gloria, Dios mío, si tú me quisieras igual que yo a ti, sevillana, ¿qué vas al rocío? Respondí a él, mi amor, te lo he prometido, y con mis cinco sentidos, a ti te voy a querer. Mi amor, te lo he prometido, y con mis cinco sentidos, a ti te voy a querer. Mi amor, te lo he prometido, y con mis cinco sentidos, a ti te voy a querer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.